Cada temporada, los pescadores de El Avillar logran rescatar hasta 1.200 nidos de tortuga marina en la costa del Pacífico Mexicano. Su labor es de protección, educación, conciencia y esperanza. Hace siete años, Alonso Ramírez Galeana colgó sus redes de pescador y se convirtió un protector de tortugas y presidente del campamento. La temporada pasada, junto con su familia y compañeros, logró rescatar 1.200 nidos, de los cuales 102.000 crías se eclosionaron y regresaron al océano. Las tortugas nos han enseñado muchas cosas, sobre todo a valorar la propia vida, la familia, a valorar lo que es la zona silvestre, ya que ellas se mueven el corazón, se sensibilizan, el ver cuánto sufren, a salir a desubar el trabajo, el esfuerzo que hacen, el arrastrarse desde la orilla hasta el lugar donde van a ser sumidos. El 8 de junio, la Organización de las Naciones Unidas observa el Día Mundial de los Océanos, Este año, el tema será el océano, vida y medio de subsistencia. Cuidemos nuestros océanos, cuidemos nuestras playas, no contaminando, no tirando plástico en las playas, no tirando basura. Igual a las personas que están en el centro del país, se les dice lo mismo, que hagamos conciencia, hay que reciclar, no hay que tirar, no hay que vivir. Viene por los ríos y va a parar en las playas. El mar es el que nos da vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!